Hoy hablaremos de un agujero negro creado a partir de una fusión de agujeros negros binarios, registrado en 2019, y el posible destello en su interior. Pero antes, veamos qué es un agujero negro. Un agujero negro es una región finita del espacio, son los restos fríos de una antigua estrella, tan densa que ninguna partícula de materia, ni siquiera la luz, es capaz de escapar a su poderosa fuerza gravitatoria. Mientras muchas estrellas acaban convertidas en enanas blancas o estrellas de neutrones, los agujeros negros representan la última fase en la evolución de enormes estrellas, que fueron al menos de 10 a 15 veces más grandes que nuestro sol. Cuando las estrellas gigantes alcanzan el estado final de sus vidas, estallan en un cataclismo conocido como supernova. Tal explosión dispersa la mayor parte de las estrellas al vacío, pero queda una gran cantidad de restos. En las estrellas jóvenes, la fusión nuclear crea energía y una presión exterior constante que se encuentra en equilibrio con la fuerza de gravedad interior que produce la propia masa de la estrella. Sin embargo, en los restos inertes de una supernova, no hay una fuerza que se resista a la gravedad, por lo que la estrella empieza a replegarse y colapsa sobre sí misma. Sin una fuerza que frena la gravedad, el emergente agujero negro se encoge hasta un volumen de casi cero, cuyo punto pasa a ser infinitamente denso. Incluso la luz de dicha estrella es incapaz de escapar a su inmensa fuerza gravitatoria. Los agujeros negros han sido un misterio desde que se descubrieron, pues no podemos verlos a simple vista. Sin embargo, hace poco pudimos ver las primeras imágenes de uno. También podemos encontrar colisiones de agujeros negros que, aunque no podemos verlos, sí podemos detectar sus ondas gravitacionales. En el Observatorio de Ondas Gravitacionales del Intorferómetro Láser LIGO está detectando fusiones de agujeros negros binarios a un ritmo elevado. Se cree que las dos formas principales para las fusiones de agujeros negros binarios son la evolución de las estrellas binarias en el campo y los encuentros dinámicos. Estos pueden ocurrir en cúmulos globulares, núcleos galácticos y en discos de gas en un núcleo galáctico. Es poco probable que las fusiones que implican agujeros negros de más de 50 masas solares impliquen estrellas binarias de campo. Más bien, las fusiones masivas sugieren un origen dinámico. Sin embargo, la fusión detectada por Virgo y LIGO el 21 de mayo de 2019 en forma de una onda gravitacional fue clasificada como una fusión binaria de agujeros negros con un 97% de certeza. GW-190412 fue el nombre que recibió este evento. Se determinó que emanaba de un choque entre dos agujeros negros, David y Goliat. Uno tres veces más masivo que el otro. Es la primera fusión entre dos agujeros negros de tamaños diferentes y es probable que el agujero más masivo es el producto de una colisión previa entre dos agujeros. El Goliat, producto de esta colisión, pudo haber rebotado alrededor de un cúmulo nuclear densamente empaquetado antes de fusionarse con el segundo agujero negro. Esta sería una denominada fusión jerárquica. Dicha fusión jerárquica podría arrojar luz sobre el entorno en el que se formó. Se encontró que la formación de Goliat generó una gran cantidad de energía que no solo lo hizo girar, sino que lo pateó. Sin embargo, esta patada no fue suficiente para escapar del cúmulo, pero los datos no concuerdan. Pues la velocidad de escape de la mayoría de los cúmulos globulares es de unos 50 kilómetros por segundo y la patada que generó Goliat tiene una velocidad de 150 kilómetros por segundo. Por lo que se cree que GW-1904-12 tuvo una inmensa atracción gravitacional, por lo que podría haber ocurrido en un disco de gas alrededor de un agujero negro supermasivo o en un cúmulo nuclear. Sin duda, esta fusión debe haber venido de un lugar inusual. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete para más contenido de ciencia. Nos vemos hasta la próxima.